El verdadero y único creador de salsa, a las latras, aquí está el apoderado de la salsa nueva, DJ Edward, aquí escuchas, solo 24 kilates de pura salsa. Llego a tu vida, y entro en tu alma en silencio de puntillas, como un fantasma, dejo un clavel sobre tu almohada, para que la despedida, te deje de recuerdo, una sonrisa, tan lentamente, pienso en voz alta que es ame a quien perteneces, pero el espejo, siempre me dice que tu amor, es de otro dueño, y debo conformarme, con compartir tu sueño. El pasajero de tu corazón, el que te ama de verdad soy yo, El que te llena como nadie, es tan solo un extranjero, buscando visa para darte amor, el pasajero, el pasajero de tu corazón, el que se duerme junto a ti, soy yo, el limpio sol de tu mañana, el que acepta la distancia, el único en perder, soy yo, Cien por ciento buenísimo. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, Querida, querida, si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós, Querida, yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad, Querida, 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 me duele más que a ti, esta cruel separación, Querida, 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 es que no entiendes tú, lo que es amar, amar, amor, amar a muerte, no, 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 es que no entiendes tú, lo que es amar, amor, amar a muerte, no, 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 es que no entiendes tú, Pero qué suerte, miran la cara. Yo pensé que podía quedarme sin ti, y no puedo, Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé, He dejado mi puerta entreabierta, y entraste tú sin avisar, No te apartes de mi honor, yo pensé que con tanta experiencia conocía a todos, Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién salvas, Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti, No te apartes de mi honor. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, Y resulta que tú, no estás aquí, Esos seres de quien no sabe nada, me he sabido hacer feliz, No te apartes de mi honor. Ahora sientan la presión. Para quererte, hay que entenderte, Para amar tu soledad, hay que sentir tu compañía, Para decirte amor, hay que estar claro, Hay que vivir la intensidad, de un corto beso cada día. Para quererte, hay que entenderte, Para amar mi libertad, hay que encerrarse en mi misión. Para decirme amor, hay que estar claro, Se necesita mucho más que una caricia en el rincón. Quiero de ahora en adelante, en cada esquina de la casa, Seamos amantes principiantes, que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante, que tu cuerpo se acostumbre a mis manos, Que el toque de otras manos rechacen. Quiero aprender, del amor a amar. Cada vez que yo me pongo a pensar, En aquella muchachita que una vez me hizo soñar, Tienen a mi mente tantas cosas, Momentos imposibles de olvidar. Recuerdo cuando me acariciabas, Mi cuerpo no dejaba de temblar. Y la primera vez que nos besamos, Comenzó mi mundo a girar. Que cosas tiene la vida, Que cosas tiene el amor, Nadie sabe cual será el final del juego. Que cosas tiene la vida, Que cosas tiene el amor, Quien diría que te iba a encontrar de nuevo. Que cosas tiene la vida, Que no se pueden cambiar, Quisiera estrecharte en mis brazos, Como aquella vez, La primera vez, La primera vez, Que fuiste mi hija. La... La... DJ Edward. En las fantasías que he tenido en mi vida, Se rompió una barrera que me dio ternura, Dentro de un simposio que tuve en mi mente, Fuiste la elegida de aturdir mi mente, Y mi adrenalina corre de solo verte. Y no quiero que te extrañe, Porque he sido franco. A veces es mejor la verdad, Y no vivir de engaños. Pégame una bofetada si quieres, Yo aguanto, Pero esto que ahora siento, Ya no me lo callo, no. Y es que estoy loco por tenerte, Loco por besarte, Loco cada año por acariciarte, Loco, loco, loco de remate. Y es que estoy loco por tenerte, Loco por besarte, Loco cada año por acariciarte, Loco, loco, loco por amarte. No lloraré, Ni perderé el control, Si has de decirme adiós, No moriré, ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión, Tú por tu lado y yo, Lo intentaré. Resisto más, Esta cruel situación, Tratar de convivir, Inútil resultó. Yo sé que tuve tus noches de amor, Nena, Yo te dejé entrar en mi corazón, Nena, Si, Como loco te quise a morir, Te quise a morir, Tú, Esa paz queda un rayo de luna, Nena, Tú, La que un día amarré a mi cintura, Nena, Si, Como loco te quise a morir, Me amaste a morir. El verdadero y único creador de salsa, A las lacas. DJ Edward. Oye amor, Qué linda estás, Te ves muy bien, Eres tan bella, Quiero ser, El único, El romántico, Que te entretenga, Para ti. Traje esta flor, Cuando la observé, Te vi en ella, La corté, Muy empático, Un nostalico, Como una prueba, De mi amor, Lunático, Fantástico, Para ti, Es la verdad, Que puedo hacer, Si solo pienso en ti. Mi amor, Lunático, Mi amor, Es único, Nostalico, Y platónico, Química, Me pone tan sonda un bulón, Cuando llegas a mi. Mi amor, Lunático, Es único, Nostalico, Y platónico, Química, Me pone tan sonda un bulón, Cuando llegas a mi. Deja, Que caiga la noche, Deja, Que se oculte el sol, Amor, Yo quiero encarar, En tu cuerpo, Amor, En forma, De una canción, No me cierres, Hoy la puerta, Anda, Déjala abierta, Que yo quiero encarar, Que amargaremos, Vientre con vientre, Y en un segundo, Te haré mujer, Alma de mi alma, Alma de mi alma, Tesoro mío, En un minuto, Tú escucharás, Yo te amo, Yo te amo, Yo te amo, Yo te amo, Esta mañana, Esta mañana estás aquí, Llevas puesto mi pijama, Tengo que decirte que, Estás tan guapa, Y que me gustas más que ayer, Cuando te vi, Con mis amigos, Con mis amigos, En no sé qué bar, Después jugar a conquistarte, De marcha por Madrid, Hasta que se hizo la vida, No te despiertes todavía, Estás muy bien así, Te has levantado, Y nos echamos unas risas, Seguro que ahora tienes hambre, Seguro que quieres desayunar, Sin prisas un café, Lo acabo de hacer, Aún está caliente, La noche está ahí al frente, Y no te vayas, Que tenemos todavía, Por delante todo el día, No sé tú pero yo, No cambiaría, Este día de amor por nada, Mis besos no nos caben ya, Debajo de la nada, Es nuestro cuento de hadas, Y tú eres la princesa, De la boca de fresa, Que quema cuando besa, Y cuando está callada, Ay miña mía, Tenemos todo el día, Y tú eres la princesa, De la boca de fresa, De la boca de fresa, Que quema cuando besa, Y cuando está callada, Con qué cara, Tú te atreves a mirarme, Con qué cara, Hoy vienes a buscarte, Cuánto ganas, Tratando de engañarte, Si en tu cara, Se nota que lo amaste, Con qué cara, Pretendes hoy curarme, Que sola estabas, Cuando me abandonaste, Ya no me engañas, No puedo perdonarte, No puedo perdonarte, La pan no servirá, Con qué cara, Tú me hablas del pasado, Y con qué cara, Si sabes que has fallado, Ya me basta, Con ver tu actitud, Egonista, Y con qué cara, Te mientes a ti misma, Y con qué cara, Estúpida farsante, Hoy me pides, Hoy me pides, Y olvides lo de antes, Puedes darte, El lujo de marcharte, Con tu cara, De niña arrogante, Y con qué cara, Pretendes hoy besarme, De la cama, Ayer me desplazaste, Ya no deseo, Volver a conquistarte, Tu afán no servirá, Prepárate, Que lo que vas a escuchar, Es un show, No apto, Para cardíacos, DJ Elway, Ya lo sé, Tú has amado, A ese hombre, Yo llegué, A tu vida, Y no te asombres, No sabía, Que aún sintieras, El pena, De seguir pensando, En él, Sin amar, Sé que estás, Confundida, Por los dos, No te culpo, Mas te pido, De favor, Tan siquiera, La oportunidad, La oportunidad, De ser, Tu amante, Diferente, Para poder, Comprender, Pero no, No te voy a defraudar, Pues tu amor, Será por una eternidad, Si ayer, Si ayer, Te pudo hacer, Sufrir, Y temer, Junto a mi, Serás feliz, Con mi querer, Y además, Del puro, De mi soledad, Te soñé, Y ahora, Aquí a mi lado, Estás, Y seré, Tu esclavo, Y tu amante fiel, Borraré, Aquellas, Huellas de tu piel, En la laca, Jajaja, Aquí, Aquí escuchas, Solo 24, Kilates de pura salsa, Algo sorprendente, Sientémonos amor a conversar Por un momento olvidemos Todo lo demás La casa, los muchachos Las cosas del trabajo Pidémonos un tiempo para hablar Dejemos un momento de pensar En los problemas que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente parar esa corriente Que no nos deja tiempo apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti Pero de veras Hoy quiero contemplar contigo las estrellas Te arrullaré con esas lindas melodías Con las que conquiste tu amor Y te hice mía Hoy te diré más de mil veces que te quiero Tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano muy apretada entre las mías Te pediré al Señor Que nos mantenga unidos Hasta en la otra vida Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre Ya comienzas a crecer Comienzas a entender Las cosas del amor Oh, niña Ternura y ansiedad Refleja tu mirar Te entregas al amor Oh, niña Te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Oh, niña Amante juvenil Que sueña convivir El fuego y la pasión Con más piezas nunca La música que nunca pasará de moda Algo ha cambiado Dentro de mí Dentro de mí Todo es distinto Si no estás aquí Debes creerme Mi sueño eres tú Si algo te hice Te pido perdón Porque no puedo estar Donde tú no estés Porque no puedo amar Como a ti te amé Y hoy te quiero pedir Otra oportunidad Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está 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 Resulta un tanto aburrido, mas luego comienzo a tocarte despacio Y susurro frases de amor a tu oído Y se vuelve un volcán la montaña, y la noche deja de ser larga Te transformas de niña traviesa, en una amante agresiva Y así vemos subir la marea, y barca navega toda vela En el mar se convierte tu cuerpo, me complace decirte querida Ando buscando un amor fuera de lo común De esos que no piensan en el final Que quiere entregarse sin miedo algún día llorar Y goce sin frenos el arte de amar Un amor que mire al cielo, amor distinto a tu amor Un amor que crezca siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas que esté dispuesto a todo Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor de luna llena, un sustidor de vida Un amor apasionado de norte a sur Un amor más allá de todo que vaya con mi modo Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor de luna, un amor de luna, y barca navega toda Porque tu alma perversa la mía no supo tratar Porque tú quieres ser la vida distancia para engañar No quiero que mi alma se envenene con el odio y el rencor Más quiero tener la fuerza para causar de gran dolor Porque no debes seguir haciendo el papel de agente burlando mis sentimientos Oh no, no, no Con tu licencia vigente Cuando el amor se te acabe y no tengas más que inventar Entonces querrás buscar amor para olvidar Y justo en ese momento la vida te ha de pagar Dándome la licencia para tu amor acabar No quiero que mi alma se envenene con el odio y el rencor Más quiero tener la fuerza para causar de gran dolor Porque no debes seguir haciendo el papel de agente burlando mis sentimientos Oh no, no, no Con tu licencia vigente Me burlas del amor Por tanto de disimular Por tanto de a mi corazón 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 Porque no debes seguir haciendo el dolor Solo me gustan Por tanto de a mi corazón Él es un novio y la trata como a nada, la maltrata, la humilla, pero ella sigue aguantando. Pobre tonto que no sabe todo lo que sufro yo, en la llena de su frío, yo le quiero dar calor. Ella quiere que la rompen con el manto del amor, y evitar un fracaso. Y ese tonto que no sabe lo que quiere esa mujer, ella quiere que la ame, que la llenen de placer. Ella no quiere maltrato, solo quiere más amor, y evitar un fracaso. Música Te conocí, me enamoré, y te hice mi mujer. Música Tu querer, me hizo fiel, a tus besos y a tu piel. Música Yo no sé, qué pasó, entre los dos, quizás mi amor, la historia tierna terminó. Música Dejando muerto, mi corazón, y ahora, lo que te perdí. Música 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 Te extraño, y deseo más, que tus besos, muerto y caricias, que son solo para mí. Música Y ahora, ven a mi palpitar, no quiero, no necesito jamás. Música Te espero, añoro tu llegar, para amar y poderte sentir. Música 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 El verdadero y único creador de salsa, a las latras. Música Y ya estoy tomando tu juego, que se activa mi piel de extremo a extremo, Y antes de amar, sentí tanto deseo, como animar en época de celo. Música Entonces me entomas con toda tu fuerza, con toda tu maña, sin darme cuartel y sin bandera blanca. Música Así entre tus brazos, voy a otra batalla. Entonces me tomas y me amas sin tregua Con todas tus ganas sin darme cuartel y sin bandera blanca Y somos amantes, batiéndose a muerte La cara, algo sorprendente El tipo para hablar, el tipo de cualquier manera Para reír y condensar Y caminar de cara al viento Necesito respirar, de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún no es cada tiempo Y de cada lado la voz del corazón Cien por ciento buenísimo Con más piezas nuevas Hoy solo sé Que te fuiste de mi lado Hoy solo sé Que muy lejos habías marchado Quiero que sepas Que ya te he perdonado Y mis heridas El tiempo ha sanado Hoy solo sé Que he querido ya Vencírtelo Y veo que Muy sola te has quedado Hoy mírame Estoy ilusionado De un nuevo amor Enamorado Que ya mi vida ha cambiado Y eso te duele No trates de esconderlo Todo aquel amor Todo aquel amor Solo queda Al acordarte Cuando poco a poco Tu cuerpo sobre el mío Se deslizaba al amarme No trates de esconderlo No trates de esconderlo Sé que te duele Porque recuerdas Cuando poco a poco Mi cuerpo sobre el mío Se deslizaba al amarme Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna sus secretos Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron El verdadero y único creador de salsa Para las letras D.J. Heloan Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Música Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Música Y la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Dios lo matará Dios lo matará Un día Música Música La soledad Ya se apodera de mis días Música Y el pensamiento Se me gasta con la vida Música No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Música Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Música Y el consuelo ya no basta Y que no haría Música Y vi la luna negra También viví la negra Al ver que te perdí Música Pero queda la esperanza Y otra mañana Un día Música Música Aquí estoy más Solo 24 Tranquila desde pura salsa Música Y vi la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy oscura sin ti Música Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y no sé si soy culpable Y no sé si soy culpable O estoy libre de culpa Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida nena Ya no es vivir Ya no es vivir Al ver que te perdí Me dejaste alucinando Y hasta hoy No me he curado Y vi la luna negra Y mi vida también Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y vi la luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza De ver la luna nueva junto a ti ¡Suscríbete al canal! Mwahahahaha. Mwahahahaha. Mwahahahaha.